Hola, hola amigos, estamos con otro video. Bueno, bueno, nuevamente pues aquí estamos en El Salvador en Familia, donde venimos a tomar un cafecito hoy, ¿verdad? Así es, así es. Así es que eso es lo que ahora hemos acordado como El Salvador en Familia, y aquí estamos pues tomando un cafecito, ¿verdad? ¡Qué sabroso! ¡Delicioso! Disfrutando de un rico cafecito. Un rico cafecito. Aquí la tía Yoli, la tía Yoli como siempre pues pendiente, ¿verdad? Así siempre, siempre pendiente. La hora del café. La hora de la cucharadita. La cucharadita. ¿A usted le gusta mucho el café, Huguito? No, pero la verdad, sí, la verdad me gusta. No, me imagino. Como puede ver aquí. Y aquellos lindos amigos y amigas que nos van a ver, pues que vean, aquí les va esta tacita de café. Así es, amigos. Y vean, que ustedes también aprovechen. Así es. Vamos en el café. Compartiendo una humilde tacita de café aquí en Familia. Así es. Ajá. Como ven salvadoreños, uno siempre tiene que enfiarla. Algo en la boquita. Sí, así se enfreve. ¡Qué sabroso! Está muy caliente. Está caliente. Y le voy a regalar también aquí. Caliente pero sabroso. Añar el cafecito. Salvadoreño. Cafecito con pan, mire. Gracias. Este, ¿cómo le dicen a este panito? Ese panito este le dicen pan, hoja y le dicen que es de arroz. Es de arroz. Pero como los salvadoreños siempre chopeamos, mire el pan. Eso lo iba a decir, tío. Que siempre nosotros salvadoreños, siempre somos. Somos conocidos, ¿verdad? Sí, es donde quiera. Los salvadoreños siempre chopeamos el pan. Disfrutando del pan mojado. El pan mojado. Y hay un pan que le nombran pan empolvado. Así dijo una señora, que a ella le gusta el pan empolvado. Pero es que es pan de yema y le echan así harina encima. Por eso dice que es empolvado. Yo oigo decir que le dicen poleada. Pan de poleada. Hay muchas clases de pan. Yo he escuchado de un pan que le dicen el pan chorreado. Este es otro. Pero es de chocolate. Acabar le echan así. Ajá. Sí, sí. Riquísimo. Delicioso. Aquí estamos, amigos. Esperando que ustedes nos puedan ver y nos puedan comentar. De que estamos aquí reunidos. Disfrutando de un cafecito. Y algún secretario que quisiera venir a tomar un cafecito aquí con nosotros. ¿Va que lo invitamos? Lo invitamos también a una... Sería muy bienvenido, ¿verdad? Es como una familia. Como es nuestro canal, ¿verdad? Sí, El Salvador en Familia 503. Ahí vayan amigos y apoyen, nos vayan a YouTube. Y ahí van a hallar nuestro canal, ¿verdad? Y ahí nos van a ver los contenidos que no tenemos muchos porque hace poquito hemos comenzado, ¿verdad? Pero sí, ahí ya tenemos unos contenidos ahí, pues, esperando que ahí los vean, ¿verdad? Y nos puedan comentar. Y se suscriban a nuestro canal. Se puedan suscribir para que nosotros les podamos seguir mostrando más y más videos, ¿verdad? Denos like. Bueno, les vamos a dedicar esta música a nuestros amigos que nos van a ver y que nos están viendo, nos están comentando. Muchas bendiciones y nosotras pues siempre, esta guitarrita siempre va a andar en el canal. Y voy a dedicarles esta, esta, esta musiquita esperando que la disfruten. Dedicada a nuestros queridos suscriptores. Y dan ganas de bailar. Y dan ganas de bailar. Y dan ganas de bailar. Ayuden al tío Toño ahí a cantar. Yo sé que se encuentran ricos. Pero nosotros siempre lo recordamos. Porque a ti a ver de YouTube. Nos hemos encontrado esos hermosos amigos. Así es, nuestros queridísimos suscriptores. Les estamos dedicando esta pequeña cancioncita esperando que les guste. Y estamos de nuevamente naciendo esperando que nos apoye para seguir siempre adelante. Un saludo muy fraterno. Aquellos amigos que se fueron. Sufrieron por el camino. 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 Que siempre les piden. dedicada a ustedes, que también ustedes por el camino sufrieron mucho cuando se fueron de aquí, y sé que hasta donde están, sufrieron aventuras, como nosotros para iniciar el canal, también hemos tenido aventuras, unas aventuras muy duras, que hemos pasado, y por eso decidimos crear este canal, para no quedarnos así, sino pues, seguir hacia adelante, solo les pedimos que ustedes pues, puedan suscribirse, y danos sus comentarios, somos chiquinos, no tenemos muchos suscriptores, pero gracias a los que se han suscribido, ¿cuántos tenemos? ¿cuántos suscriptores? ahora tenemos 70 suscriptores, gracias a ellos, porque nos están apoyando, gracias a todos los que nos están apoyando, a todos los que se han suscribido, y a todos los que se van a seguir suscribiendo, sean bienvenidos a nuestro canal, El Salvador en Familia, 503 amigos como se ven yolanda, es que se suscriban ahí, que nos den like, que nos den like, a nuestra comunidad de notificación, y nos comenten ahí, verdad? así es, y siempre déjan sus comentarios Si amigos, es así como pues Le dedicamos esta musiquita Esperando que se hagan deleitados No sigan viéndole Vamos a seguir deleitando Más delante, más delante Así es que Pues como que alegre que quería cantar esta musiquita Quería dedicarle esta musiquita Pues ahí están en sus hogares Cuando van a tener tiempo Ustedes pues puedan ver Este video Y puedan darles sus comentarios Así es de que vamos Yo sigo tomando mi cafecito Yo sé que ustedes le pagaron el tojito Pero ojalá pues lo van a preparar Allá en sus casitas Porque No podemos estar aquí juntos Compartiendo Pero yo sé que Ustedes allá en sus casitas Van a preparar sus cafecitos también Así es de que los invitamos Pues a que se suscriban A nuestro canal El Salvador en Familia Así es que bendiciones Saluditos y bendiciones Queridísimos amigos Y amigas que nos van a ver en este video